¡Oye! ¡Y, confunde mi corazón! Ven y dime tú, no me digas yo ¡Sí! ¡Ay! Que me derrito por caer Todándolo cuesta abajo Al abismo de tu piel ¡Ay! Que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte Me está volviendo loco ¿Dónde estás? Ten solo dame un poco más De la miel que me envenena De pasión Oye el boom, boom, boom De mi corazón Ven y dime tú No me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye el boom, boom, boom De mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más Para lo que llevas de tu Ay, eres pecado y es mortal Pero morir no importa Si te veo al despertar Ay, demasiado fuego para andar Pidiendo dar a batalla Y yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Ten solo dame un poco más De la miel que me envenena De pasión Oye el boom, boom, boom De mi corazón Ven y dime tú No me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye el boom, boom, boom De mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas de mi corazón Al menos dame una mirada Una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos Y ya no hay fuerza sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Oh, 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 oh de tu amor Pum, 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 pum grande mi corazón cada vez que siento que solo quiero ser el dueño de tu amor Oye el pum, pum, pum de mi corazón ven y dime tú no me digas no porque ya no aguanto más por ti me estoy muriendo Oye el pum, pum, pum de mi corazón va a ser la luna por tu alto Oye, dale, 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 dale Pum, 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 oh yeah Pum, 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 oh yeah porque no aguanto, no aguanto nada más que me estoy muriendo Pum, 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 oh yeah Pum, 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 oh yeah solo nada más tal amor que yo voy a entrar Pum, 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 pum de mi corazón ven y dime tú no me digas Y le dieron te golpes y nosotra ta, ta, ta y siempre Pum, pum, pum de mi corazón va a ser la luna por tu balcón solo ven y dame más de lo que llevas dentro ¡Ahí!